...de entrega de los diplomas de reconocimiento al mejor estudiante de la carrera de la Universidad... ...como motivo del 23º aniversario de creación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Primero... ...los cuatro premios que vaya a ver la vida, funciona con todos. ...y tres en el reglamento de premios por excelencia académica, dado en Guayaquil a los 18 días del año 2011. Tercero... ...entrega de los diplomas de honor al mérito docente a los señores profesores de licenciado. ...el periodo de cimiento para el ingeniero Pato Valle por su aporte valioso al trabajo institucional entregado durante 30 años. ...en lo cual se premia es el esfuerzo de cada uno de los ámbitos en los cuales la persona... ...que hacemos todos y cada uno de los ámbitos humanos les pone. Yo creo que todos... ...remamos para un solo lado.